Hola que tal mis amores, bienvenidas todas una vez más a este su canal Arte y Creatividad con Amor. Si eres nueva te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que Youtube te informe cada vez que yo subo uno de mis videos, que compartas, que comentes aquí abajo que te pareció y te dejo con el paso a paso. Chicas, aquí estamos con el paso a paso. Primero estaré haciendo lo que es la forma de mi jarrón. Estaré haciendo un trazo a mi gusto, así como a mi mejor me parezca, chica, como me guste, como a ustedes les guste más, porque todo está en el gusto de cada quien, chicas. Entonces, hago un trazo. Ahora procedo a cortar. Esto es un florero bastante fácil de hacer. Cada quien lo puede hacer a su estilo y con su toque personal, chicas. Yo simplemente les traigo la idea. Ustedes ponen, ponen la imaginación, como yo les digo. Entonces, esta es la plantilla. Ahora procedemos a atrapasarlo a nuestro cartón. Gracias. 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 Estamos haciendo lo que será nuestro fondo de nuestro jarrón. Ya he puesto todas las piezas de cartón que necesitamos y ahora estaré recortando un círculo para nuestro fondo. Entonces, aquí tenemos nuestro fondo de nuestro fondo de nuestro fondo de nuestro fondo de nuestro nuestro fondo. Ahora vamos a proceder a colocarlo. Vamos a proceder a poner nuestra tira de pincel. papel. Así. Así. Toda la orilla, así, de nuestro jarrón. Aquí seguimos, mis amores, poniendo nuestra carta pesta que no es más que cola blanca. Oiga escolar. Oiga escolar. Oiga escolar. Oiga escolar. Diluida a mitad, a mitad, mitad de ega, mitad de agua a iguales cantidades. Entonces, chicas, aquí, en este procedimiento, estamos mezclando agua con lo que es yeso. Tenemos que buscar un equilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio, que la mezcla no nos quede muy aguada, pero tampoco nos puede quedar muy pesada. Oiga escolar. Entonces, yo estoy midiendo cantidades. Le echo un poquito y voy. Y aquí estamos colocando lo que será nuestra primer capa de yeso a nuestro jarrón. Mis amores, aquí estoy dando la primer capa. Yo tomé la decisión de dársela con cemento blanco. Se la estoy dando así, una capa finita, porque el cemento blanco es bastante grueso, chicas. Y luego se nos reseca mucho la piel. Usted se lo puede dar con lo que usted tenga. Si usted tiene yeso, se lo puede dar en yeso. Bueno, mis amores, aquí estamos. Ya con nuestro jarrón listo. Ahora vamos a proceder a lo que es el lijar. Bueno, mis amores, aquí procedemos a lo que es el pintado de nuestro jarrón. Yo le estaré dando dos capas de pintura blanca acrílica. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el resultado final. Un hermoso y elegante jarrón. Espero y les haya gustado mucho, porque a mí me encantó. Me despido de ustedes. Un hermoso y bendecido día. Hasta la próxima. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.